Hoy en Lo Digo Yo o Lo Dices Tú Me está pasando a mí una mujer que tiene un novio demasiado celoso y tiene ganas de ser infiel Oh oh, y en Cuéntame Ese Chisme sigue la controversia con Will Smith y Chris Rock en los Oscars Todo eso y más aquí en Lo Digo Yo o Lo Dices Tú Los esperamos Mi gente hermosa, bienvenidos a su programa favorito de todos los domingos, lo digo yo O Lo Dices Tú, definitivamente el mejor programa de la televisión en los Estados Unidos y sobre todo en la televisión hispana y en este pueblo de Miami, definitivamente Por acá, como siempre, les saludo a Yasmina Maracite, me acompaña Jaime El queridísimo, el excelente amigo que tengo aquí a mi lado derecho, que no me va a bofetir Comenzamos bien, espero que no le dé lo de Will Smith a usted Ay, mi Dios Porque ahí a veces es muy tóxico, como ya tú sabes Es una tóxica muy querida, de verdad, la gente dice, mi tóxica preferida, wow, no sé que esos comentarios, pero bueno, bienvenidos a este súper programa, hoy comenzamos con Buenas Noticias, ¿está bueno el programa? Está muy bueno el programa Jaime, pero vamos a invitar a todos nuestros televidentes para que desde ya se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, para que sigan a Jaime, que siempre él quiere que lo sigan, también a través de nuestro canal de YouTube para que puedan ver el programa, si no tuvieron la oportunidad de sus familiares verlo, nos pueden decir, vayan para allá al canal de YouTube para que vean el programa Conéctense ya, porque sus comentarios es lo que hace, lo digo yo, lo dices tú Claro, y esos comentarios los vamos a leer aquí en las redes sociales, que simplemente nos ayudan a hacer el programa, a participar y leemos De hecho, la mayoría de todos los temas los sacamos de la gente, lo que opina, lo que dice y lo que nos cuenta Que nos envían, que nos envían sus problemas y precisamente vamos a comenzar con nuestro segmento Me está pasando a mí, a mí no me ha pasado, no sé a ti, pero nuestro televidente hoy sí nos está escribiendo que tiene un grave problema Es gravísimo el problema, bueno, gravísimo para ella, pero definitivamente Fabiola nos escribe De alguna parte de la Florida y nos dice que definitivamente se identifica con lo que pasó en Los Oscars En los Oscars, que ya todo el mundo lo sabe y nosotros para no, digamos, para no seguir hablando del tema Vamos a hablar también otra vez del tema Este ha sido un tema controversial que aquí nosotros no podemos dejar de hablar Pero ¿cómo quieres empezar? Con Fabiola Con Fabiola, Fabiola es más importante, es más cercana a nosotros Sí, porque Fabiola es más Una fiel televidente Y esa sí es de la realidad Fabiola dice que realmente ella está muy contenta con su novio, está muy enamorada de su novio Tiene planes futuros a casarse Matrimonio Ella tiene una niña de primera relación, pero que ella dice que la niña y el novio se llevan muy bien Y ella quiere muchísimo y admira muchísimo a su novio, pero tiene un gran problema que es muy, muy celoso Yo soy una mujer muy atractiva, realmente tengo una cintura pequeña, no me quiero subir a lavar yo misma Pero tengo tremendas curvas y tengo un cuerpo muy espectacular Lo cual me hace sentir muy bien porque tengo la autoestima muy arriba Pero también lo cual le atrae muchísimo a los hombres Yo me doy cuenta cuando entro a un mall que me miran muchísimo El gran problema radica en que cuando voy a alguna parte con mi novio, inclusive a fiestas donde nos conocen Y mi novio si me miran se pone muy nervioso Y si llega a tener una cerveza en la cabeza, o sea tipo de alcohol, ya la cosa se puede complicar Porque el tipo es demasiado celoso y si la está mirando me está y empiezan los problemas Entonces ha llegado a tal punto de que realmente estoy desesperada Y es un amor-odio porque lo quiero, lo amo, pero definitivamente lo termino odiando cuando se pone así He llegado a pensar porque muchas veces, nunca le he sido infiel, he sido sincera con ustedes Nunca le he sido infiel, pero estoy pensando en serla porque a veces me achacan cosas que no he hecho ¿Qué piensan ustedes? Fabiola, bueno yo creo que la pobre está atravesando por un grave problema Porque nadie le puede quitar lo linda, lo bella como ella dice que es, voluptuosa, con una cinturita pequeña No, esto es discreto Y eso es muy importante que todos nuestros televidentes sepan, nosotros jamás vamos a involucrar todo lo que ellos nos cuenten sobre su tema Aquí con fotos o su persona, jamás, aquí somos muy discretos Bueno Jaime, yo te puedo decir que ella está en un grave problema porque esto de los celos se llega a convertir en algo muy tóxico, en una relación Creo que si ya no hay arreglo como yo siempre, yo diría terapia de parejas porque un hombre celoso como que no cambia así, no más de la noche a la mañana Si es celoso y tiene esos arranques de violencia, va a ser muy difícil que con solo ella le diga, no mira te dejo o te voy a hacer infiel Bueno, habría que preguntarla Fabiola, cómo se viste, aunque eso, digamos, eso no tiene que, o sea, sí tiene que ver, pero yo creo que si hay confianza Pues uno le diría a su novio, a su esposa, mira, viste un poquitico mejor, pero ya la cosa cuando el tipo dice que con todas las personas lo mira El tipo ya quiere pegarle, si se toma una cerveza, un grado de alcohol, ya el tipo se vuelve loco y ya quiere matar a todo el mundo, ya la cosa está complicada Yo creo que hay un grado de inseguridad de parte de este muchacho y como te dije, los celos son una enfermedad, así que si no busca ayuda psicológica, una terapia de pareja Yo creo que esto no va a cesar, no va a parar con tan solo ella decirle, mira, te voy a dejar y si a ella se le está pasando por la cabeza, puede serle infiel Yo tampoco lo recomiendo, mejor es que dejes esa relación y pues disfrutes tú sola con todas las personas que quieres estar porque eso solo le va a traer más problemas Tú has visto, ella dice que se le está pasando por la cabeza, quiere mucho al novio, quiere estar con la relación, la hija de ella se lleva bien con el tipo, o sea, tú anda perfecto, menos que el tipo es demasiado celoso Pero hay lo que dice, no sé si a ti te pasaba, a veces a uno lo culpan, digamos, le achacan cosas que no son de uno y dice, ¿y si lo hubiera hecho qué? Claro, que es mejor ser infiel a que O sea, llega a la casa y dice, usted fue infiel y no sé qué y lo vi con tal tipo y no sé, pero yo no he hecho nada, ¿me entiendes? Claro, y entonces a mí no me ha pasado y no creo en infidelidad, yo pienso que es algo que es mejor dejar a la persona y luego pues disfrutar con cuántas personas tú quieres tener la relación o la, no sé, el fun, la diversión en ese momento Creo que necesitan ayuda, no sé qué dicen nuestros televidentes y de ser infiel, pues eso va a ser su decisión, ¿no? Si ella tiene ganitas de salir por ahí con otro... Mira, precisamente Carlos Martínez de Wechester nos dice, mire, yo estoy dispuesto a hacerme cargo de Fabiola, de ella, de la niña y a otros dos que podamos tener, porque si es así como es, yo lo que necesito es una mujer y yo la dejo tener hasta otro tipo, no soy infiel, no soy celoso Hay tipos elásticos que le permiten a su pareja, no son infieles, le permiten a su pareja mayor elasticidad Sí, yo creo que el novio de este muchacho tiene que aprovechar que tiene una mujer linda a su lado, arreglar su problema que tiene y continuar con la relación Olga dice, definitivamente Fabiola, no pierdas más el tiempo porque los hombres celosos se pueden convertir en agresivos y mañana te puede pesar y tienes una hija que tienes que pensar en ella, un hombre agresivo que está demostrando eso En el principio de su relación eso va a empeorar, no a mejorar, piénsalo dos veces antes de seguir con este hombre, antes de que sea demasiado tarde Bueno, hay varios consejos, tú, tu opinión, yo la quiero saber Las estadísticas dicen que la mayoría de los hombres que realmente son así enfermizos, porque yo no lo conozco a él, pero ya lo que está describiendo es que el tipo de enfermizo, que a todo el mundo lo quiere pegar, que lo está mirando Un tipo, porque celos normalmente uno puede tener, o sea, pero si una mujer se sabe comportar, uno no tendría por qué tener celos Y si la cosa es esa enfermiza, la mayoría de las estadísticas que tú has visto y que lees en los periódicos y en las noticias de mujeres que fueron violentadas o hasta asesinadas y todo eso Eran de ese tipo de personajes, que los tipos eran demasiado celosos, posesivos, enfermisos, inseguros y enfermotes de la cabeza Y en un momento se le pasa la mano, porque a veces de pronto no eran asesinos, no pensaba asesinarla, pero pegó un mal golpe Te pega, ¿si me entiendes? Ahora vamos a ensayar un golpe Te pega un golpe, te caes contra algo y termina muriéndose porque el tipo era un violento O sea, las mujeres son frágiles, los hombres somos, aparentemente somos más fuertes Bueno, algunas, porque hoy en día cualquier mujer uno hoy en día está preparada para cualquier cosa Pero, pues si el tipo es así enfermo, yo creo que hay que pensarlo Por primera vez estoy de acuerdo contigo, Jaime Y definitivamente con nuestras opiniones, a quien lo digo yo, lo dices tú Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más y también con Cuéntame ese Chisme Si usted está pagando sus tarjetas de crédito por más de un año y sus deudas no bajan, es hora de actuar Llame ya mismo y elimine de una vez y para siempre los intereses y los altísimos pagos Y en vez de pagar en años, pague en solo meses y si califica, podría recibir 500 dólares Llame ya mismo y pague mucho menos 1-888-399-1215 No sufra más, es hora de quitarse las deudas de una vez y para siempre 1-888-399-1215 Por muchos años estuve representando a las grandes compañías de seguro Por eso yo sé que ellos hacen todo lo imposible para evitar pagarle la comentación que usted se merece La buena noticia es que yo estoy a su lado y lo quiero representar Contrátanos hoy, somos abogados de accidentes y de real estate La experiencia nos improvisa Llame Vargasla hoy mismo, el número está en la pantalla 305-359-7908 Llame ya La mayoría de las mujeres después de un tiempo entramos en la monotonía Es por eso que Duramax es el producto más vendido y solicitado por las parejas Para que cualquier hombre de cualquier edad tenga mayor duración, más firmeza Y cuatro veces más satisfacción Ordenen Duramax, el único capaz de darle la fortaleza y dureza garantizado Y si ordena ya, las primeras 25 personas recibirán el segundo frasco totalmente gratis 1-888-455-9405 Duramax, cuatro veces más potente que los demás 1-800-455-9405 Y ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, lo digo yo O lo dices tú, definitivamente el mejor programa de la televisión en los Estados Unidos Y sobre todo en la capital del Sol Así es, ahora sí nos vamos con nuestro segmento favorito Cuéntame ese chisme Y este chisme de verdad que ha estado en boca ya por una semana en las redes sociales sobre todo Y es Will Smith y la bofetada que le pegó a Chris Rock Todas las redes sociales por donde se ven está esto O sea, todas las redes, toda la televisión, la radio, todas las noticias, todos los magazines Yo creo que esto va a hablar hasta el próximo, inclusive hasta antes del próximo Oscar Los próximos premios Oscar No, esto es historia para toda la vida O sea, tus nietos, tus nietos, siempre van a recordar yo creo ese momento Yo creo que fue un momento histórico en televisión nacional Algo que realmente nadie se esperaba Que no había pasado Que muchos se preguntaban ¿Habrá sido actuado? Y ha habido, en los Oscar ha habido chistes de mal gusto Ha habido ofensas, había un poco de gritos Ha habido gente que ha tratado de hacer discursos y mensajes en medio de los premios Pero bofetadas al, y sobre todo al presentador Violencia Pues violencia no había habido ¿Tú qué piensas? Antes de dar nuestras opiniones y de hablar un poco más sobre este tema Para las personas que no hayan visto lo que sucedió Que puede haber una Puede haber una Quisiera ir a que veamos el video No, no, y sobre todo que nuestro gran equipo de producción Hizo una labor muy espectacular porque lo vamos a poner en cámara lenta Para que usted analice la gravedad o la intensidad del golpe Escuchamos audio y luego cámara lenta Y después miramos a ver cómo fue Vamos a ver, adelante Keep my wife's name out your fucking mouth Wow dude It was a G.I. Jane job Keep my wife's name out your fucking mouth I'm going to, ok Bueno, ahí vieron Todo lo que él dijo también Yo en principio pensé que eso era un show Sigo pensando que al final ¿Qué porcentaje todavía en tu mente piensas que fue un show? Al principio fue un 80% eso fue un show Ahora estoy por el 30% O sea 30% que fue un show Yo pienso la siguiente manera Que se le salió de las manos Y que si iba a hacer algo Que estaban preparando Pero que se le salió de las manos Ahora la academia se ha pronunciado Pero es que la academia se puede pronunciar Y decir, mira vamos a hacer algo Porque tenemos que quedar bien Esto se nos estaba saliendo de las manos El tipo no ha ido a dar el golpe O era la cosa así Era que le hiciera alguna amenaza Pero el tipo le pegó Vamos por partes Vamos por partes Chris Rock como todos conocen Es un comediante Incluso Will Smith también ha hecho comedia Todos entendemos que en este programa Como tú lo dijiste Siempre se hacen bromas pesadas Se mencionan ciertas cosas Que muchas veces se pueden catalogar como bullying Pero estos premios están acostumbrados ya A este tipo de bromas Este tipo de chistes Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos partes Pero sí pienso que todo sucedió de una manera muy rara Porque como se fue dando al principio Incluso había muchas personas que opinaban Que qué bien que Will Smith fue Defendió a su mujer Que lo hizo de esa manera Dándole un sí a la violencia Luego él recibe el premio Porque esa misma noche Después de lo sucedido Él recibe un Oscar a Mejor Actor Y en su discurso En ningún momento Él tuvo la oportunidad de pedirle las disculpas a Chris Rock Y no lo hizo Le pidió disculpas a la academia Y a los presentes Pero pues no a Chris Ya el siguiente día Pero bueno es que Chris Con todo respeto Vamos a analizar por partes Que haya hecho Y que le haya pegado De pronto no estaba muy bien Aunque el tipo sí se lo merecía Porque anteriormente Eso no viene ahora Si analizamos la analogía De todo lo que estaba pasando anteriormente El tipo se ha metido Con la esposa de Will Smith Que no es la mejor Yo no soy nadie para decirlo Pero es que ella se ha comportado Y ha publicado algunas Ha dicho algunas cositas De Will Smith Que lo han hecho quedar como un zapato O sea Eso es básicamente lo que yo opino Pero Es una dama De todas maneras Y en un lugar público Y entre televisión nacional O mundial El tipo no tenía que haber Pasado de la raya Como se pasó anteriormente La ha ofendido Ha hecho chistes pesados Se lo han aguantado Y yo creo que aquí Se le salió de las manos Y el tipo tenía ganas De darle su galletazo Como se dice Bueno a lo mejor Will Smith Lo estaba teniendo El mejor de los días También no sé si podamos ver En video Cuando precisamente Chris Rock está Pues Porque se ríe al principio Ajá Él está Está burlándose En ese momento De Jada Pinkett Smith Y en ese momento Vemos que Will Smith Reacciona también Riendose Pero al mismo tiempo Se le ve la cara A Jada Donde se ve el enojo De ella Creo que es ahí Donde Donde él reacciona Reaccionó O se rió Pues Siendo sarcástico Se sonrió en ese momento Siendo sarcástico Como diciendo Vas a ver lo que te pasó O en realidad Él quiso dejarlo así Y cuando la vio a ella Reaccionó Por la violencia O sea De pronto hubiera sido mejor Hubiera quedado mejor Que él Ellos dos se hubieran levantado Se hubieran ido Y le hubiera dicho Un par de palabrotas Y se hubiera arreglado Y le hubiera dejado a él Yo creo que eso depende De cada persona como son Yo creo que Will Smith En ese momento Mostró una parte de él Que nosotros no conocíamos Todos tenemos como que En nuestro lado Sí, todos tenemos Nuestro momento Por eso te digo A lo mejor no fue su momento No fue su día Pero la reacción Fue muy fuerte O sea Deja ver en sí Quién es él como persona Jaime Porque no cualquier persona Se levanta Él tuvo el tiempo Él caminó hacia el escenario Y pudo entrar Y decirle respeta O algo así Él tuvo el tiempo De pensarlo En esos segundos Le voy a dar una bofetada Bueno Algo que decía nuestra productora Que es totalmente cierto En el inicio del programa Es que todos los chistes Y cada una de las palabras Que bueno En el 98% de los casos De lo que dicen En ese show Está preaprobado Por la academia O sea Ellos aprobaron El chiste mal gusto Y ahora se las quieren Y dicen No aprobamos la violencia O sea ¿Cómo le vas a pretender Ofender a la demás gente Y que entonces No se le salga una bala A alguien A lo mejor Yo pienso que ellos No estaban enterados Completamente De la enfermedad De Jada Pinkett Smith De que tiene alopecia Calvicie A lo mejor Ellos se imaginaron Ella tiene una cara preciosa En donde en realidad Calva se ve linda Calva se ve hermosa Entonces muchas actrices Tienden a hacer eso Lo que pasa es que le gusta Poner los cuernos A Willie Smith también Eso básicamente Ya parece que le gusta Eso tú no sabes Y si donde me vea Me levanta a golpes Yo creo que ellos Tienen una relación abierta Yo no creo que sea muy abierta Mire vamos a decir Que dice Rolando Rolando dice De Jaya Lía Por cierto La ciudad que progresa Es la que más opina Rolando dice Él le encanta Que le pongan los cuernos Porque esa mujer Con el rapero que mataron Siempre ha manifestado Que era el amor de su vida Y que era El Tupac Que era el que mejor Le hacía las cositas a ella Básicamente ella Parece que ha dicho Eso anteriormente Aquí Isabel dice Ella también estuvo Con un amigo del hijo Es una descarada totalmente Willie Smith es un córnudo Eso es verdad Eso es verdad Mira yo pienso que En realidad Nosotros no lo sabemos Yo estaba bajo la impresión De que ellos Tenían una relación abierta En donde él puede tener Relaciones con otras mujeres Y ella también puede tener Relaciones con otros hombres Eso fue lo que se Lo que se dijo En ese momento Que era una relación abierta Pero Bueno yo creo que Tampoco yo estoy Pro eso Pero bueno Eso es decisión De ella Y si él le quiere Perdonar A ti te gustan El tipo de relaciones Porque te veo Muy moderna Muy abierta No yo puedo ser abierta Pero no yo no creo Que pudiera No llega tanto No Yo pienso que una pareja Es un hombre Y una mujer Y ya O sea no tienes Por qué estar compartiendo Tu pareja Pero Si creo que Will Smith Pudo haber reaccionado De una manera diferente Seguramente que si Hay gente que dice Te ha probado Ahora Hay otra cosa Que la gente nos dice Si el tipo no se para Y le da una bofetada No hubiera lo hecho De hecho Entonces la gente hubiera Dice El tipo no defiende a su mujer Por eso es que le ponen los cuernos O sea ¿Qué le pasa? Porque así es la gente Vamos a ser sinceros Ahí estaríamos hablando En este mismo programa Oiga Viste como ofendieron a la mujer Le dijo a la calva Esta calva Y no pasó nada Y el tipo se quedó callado Y entonces Ahora Como reaccionó Porque uno no sabe Que tolerancia Mire La tolerancia es supremamente importante Todos deberíamos tener más Un poquito más De tolerancia Guardados en el bolsillo Porque uno nunca sabe Una situación La gente que termina Matando en el palmeto Se termina matando en la carretera Porque no tiene tolerancia Se le atravesó a alguien Y se empiezan a decir de todo Bajó al otro Y sacó y le pegó dos tiros Y no era asesino Tenía un arma No se aguantó La rabia El rencor La frustración de pronto Porque tiene una mujer Como la de Will Smith Que le ha puesto los cuernos Básicamente Y se encontró Con el primer imbécil En el palmeto Y le pegó dos tiros Jaime Pero es que las opiniones Encontradas en las redes sociales Por un porcentaje Hicieron una encuesta La mayoría de las personas Estaban de acuerdo De que Will Smith Haya ido Y haya bofeteado A Chris Rock Incluso A Noel AA Que ahora tiene Su nueva esposa Nueva novia Que es Jaline La más viral La más viral Él colocó en su cuenta De Instagram Que los que se siguen Metiendo con Jaline Él iba a reaccionar Igualmente Pero esto fue El día en que sucedió Pero no antes De las disculpas de Laura Todos los que decían Viva Will Smith Calladitos ¿No entiendes? O sea Doro moral Doro moral Si ya Anuel AA Dijo esto Ya Esto es como Es como si En este momento Trending Trending Ya Es trending Y básicamente Esto ya es supremamente importante Tú querías practicar La bofetada O ya no Yo quiero analizar El tipo A ver si era actuado Mira Chris Rock Estaba así Esperando la bofetada Y el otro llegó Y se la dio Vamos a analizar Qué tipo de actriz Es mi querida Aquí Yasmina Que es actriz Presentadora Madre Esposa De todo Pero vamos a analizar El tipo de actriz Que es Porque el tipo Uno sale ¿Quién soy yo? Tú eres Chris Chris Rock Y yo soy Will Smith No por lo cornudo Ni por Si no Si no Si no Porque básicamente La actuación Por el temperamento Se paró así Y el tipo le dio así Tra Y volteó la cara Pero si al otro lado Para que Ah pero Tienes que reaccionar rápido Ok ya vamos Y se voltea uno Y siguió como tal Piense esto Cuando uno le pega a alguien Por lo menos No sé si tú has peleado Alguna vez Si yo con mis hermanos Listo Cuando uno pelea con alguien Uno Le pega a alguien Y uno no da la espalda Al enemigo rápidamente Él no esperaba Y actuó como que Si ni lo No le pegó Le pegó Trache Pegó Y se volvió Como si Viste los memes Que decían Que si hubiera sido The Rock Presentando el programa Y haciendo la burla A ver si Will Smith Hubiera ido Y le hubiera pegado La cofetada A The Rock Eso es cierto Ahí está Yo creo que me había pensado Yo creo que sí Chris Rock Está chiquito Y flaquito Está fácil Ahí salir Como Yo soy el macho Pero bueno El tiempo Nos dirá Qué fue lo que pasó ahí Yo creo que Aquí en todo esto Hay un pequeño show Y se le salió de las manos Y se convirtió Y ahora la gente está Mire Lo que sí logró la academia Es que ese show Estaba caído No solamente porque Hacía dos años No salían por lo de la pandemia Y estaba muy de capa caída Y ahorita se levantó Todo el mundo habla de los Oscars El que nunca había querido Ver unos premios a los Oscars Está viendo y revisando los videos Así es Lograron por lo menos Yo creo que este show Este show de nosotros Para que se vea Deberíamos darle un par de cachetadas Bueno yo no opino Que deberíamos hacer eso Pero con esta información Nos vamos a una pausa Pero ya regresamos Con finanzas y más Definitivamente Si usted está pagando Sus tarjetas de crédito Por más de un año Y sus deudas no bajan Es hora de actuar Llame ya mismo Y elimine de una vez Y para siempre Los intereses Y los altísimos pagos Y en vez de pagar en años Pague en solo meses Y si califica Podría recibir 500 dólares Llame ya mismo Y pague mucho menos 1-888-399-1215 No sufra más Es hora de quitarse las deudas De una vez y para siempre 1-888-399-1215 Por muchos años Estuve representando Las grandes compañías de seguro Por eso yo sé Que ellos Hacen todo lo imposible Para evitar Pagarle la comentación Que usted se merece La buena noticia Es que yo estoy a su lado Y lo quiero representar Contrátanos hoy Somos abogados De accidentes Y de real estate La experiencia No se improvisa Llame Vargasla Hoy mismo El número está en la pantalla 305-359-7908 Llame ya La mayoría de las mujeres Después de un tiempo Entramos en la monotonía Es por eso que Duramax Es el producto más vendido Y solicitado Por las parejas Para que cualquier hombre De cualquier edad Tenga mayor duración Más firmeza Y cuatro veces Más satisfacción Ordenen Duramax El único capaz De darle la fortaleza Y dureza garantizado Y si ordena ya Las primeras 25 personas Recibirán el segundo frasco Totalmente gratis 1-888-455-9405 Duramax Cuatro veces más potente Que los demás 1-800-455-9405 Hola que tal amigos Esta sección de Finanzas y más Me gusta muchísimo Porque tenemos invitados Hoy lógicamente Nuestro invitado Va a ser una empresa Que está caminando muy bien Y que está ayudando Muchísimos empresarios Porque es que Los pequeños y medianos negocios Son los que más necesitan ayuda Muchas de las personas Que nos están viendo Son empresarios Son negociantes Tienen un pequeño negocio Y necesitan apalancamiento financiero En otras palabras Hablando popularmente Necesitan cash flow Necesitan dinero Préstamos de negocios Uno de los grandes problemas Que me decía un amigo Y es pequeño empresario Me decía Pero es que A los pequeños empresarios No nos prestan Les prestan A las grandes empresas A los bancos Les prestan dinero El mismo gobierno Les presta dinero Pero a los pequeños empresarios Como no tenemos Digamos Tanto movimiento No nos prestan Y es cierto Y eso es totalmente cierto Pero existe una compañía Aquí está el nombre Con crédito Que esa compañía Como su nombre lo dice Le da crédito Le da oportunidad Le da financiación Y le abre las puertas Y abrir las puertas Para un pequeño o mediano negocio Es importante Quizás con 5, 10 mil 20, 25 mil 50 mil dólares No muchísimo capital Es el empezar a caminar Porque poco a poco Va creciendo Así es de que Si usted Realmente Nos está viendo En el día de hoy Tiene un familiar Un amigo Es empresario Y necesita apalancamiento financiero En otras palabras Necesita dinero Para seguir creciendo No importa el tipo de negocio Que sea Esta es la oportunidad Hoy en Finanzas de Más Y por supuesto En este super programa Estamos hablando De apalancamiento financiero De las oportunidades Y esta super empresa Con crédito Que lógicamente Está ayudando a residentes Y ciudadanos Aquí en los Estados Unidos Y sobre todo Residentes del estado De la Florida Les está ayudando Así que no lo piense más El tren Como quien dice No pasa dos veces Y para obtener resultados Hay que hacer cosas diferentes Si usted realmente Lo ha intentado Pero anteriormente Ha fracasado En tratar de conseguir Dinero Para poder seguir creciendo Este es el momento Y recuerde Que no hay ningún fracaso Hay que intentarlo todo Porque fracasar Es no hacer nada Eso si es fracasar No hacer nada Si hoy realmente Usted necesita capital Necesita apalancamiento financiero El mejor momento Es para hacer las preguntas Que tiene Están todas las redes sociales También para que nos siga Que nos hagan el favor De seguirnos Está el número telefónico Para que usted encuentre La información Y toda la información Apropiada de Concredit Para que ahí mismo Usted deje un mensaje O sencillamente Se entere Más acerca de esta Importante compañía Que le va a ayudar Que le va a ayudar A usted Que está especializada En eso En su idioma En nuestro patio Y va ayudándole a pequeñas Y ayudándole a pequeñas y medianas Empresas No lo piense más Hoy es el día de empezar Porque hay que empezar Nuevamente Hay que tratar de crecer Y para eso Está Concredit Definitivamente Este es Finanzas Y más Un segmento Que me encanta Porque siempre es ayuda Y buenas noticias Para la comunidad Así que venimos con más Si usted está pagando Sus tarjetas de crédito Por más de un año Y sus deudas no bajan Es hora de actuar Llame ya mismo Y elimine De una vez y para siempre Los intereses Y los altísimos pagos Y en vez de pagar en años Pague en solo meses Y si califica Podría recibir 500 dólares Llame ya mismo Y pague mucho menos 1-888-399-1215 No sufra más Es hora de quitarse las deudas De una vez y para siempre 1-888-399-1215 1-888-1215 Por muchos años Estuve representando Las grandes compañías De seguro Por eso yo sé Que ellos Hacen todo lo imposible Para evitar Pagarle la comentación Que usted se merece La buena noticia Es que yo estoy a su lado Y lo quiero representar Contrátanos hoy Somos abogados De accidentes Y de real estate La experiencia No se improvisa Llame Vargasla Hoy mismo El número Está en la pantalla 305-359-7908 Llame ya Bueno el tiempo se ha ido volando Ya estamos de regreso Pero para despedirnos Aime Las días son dolorosas Espero que se hayan divertido Cada día este programa Oiga Que es totalmente gratis Y sobre todo Nos va a hacer un gran favor Así que si esperes Y si quieres seguir Recibiendo todas las noticias malas Que da la televisión Pues sígalos a ellos Pero si quiere divertirse Reírse un poquitico Y por qué no Distraerse un poco Síganos a nosotros Y recibir buenos consejos Por qué no Los esperamos En nuestra próxima edición Recuerde Que con Dios Somos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!